Vamos a ver, yo creo que es culpable de todo esto la dirección nacional del Partido Popular. Y voy a intentar explicar por qué. No se trata de cargar las tintas sobre Pablo Casado, Teodoro García Gea, porque sí, no. Ni siquiera de posicionarse porque a uno le pueda gustar más Ayuso o le pueda gustar más Pablo Casado. No, no, no. Esto que ha pasado esta semana, después de unas elecciones en Castilla y León, en última instancia, es algo que era totalmente evitable. El Partido Popular podría ser ahora mismo una balsa de aceite. El Partido Popular podría transitar por el camino de la tranquilidad si hubieran permitido, que yo creo que era algo razonable después de la victoria abrumadora con 65 escaños en unas elecciones autonómicas que consiguió Isabel Díaz Ayuso, si lo hubieran dejado presidir el PP de Madrid. Pero en el Partido Popular alguien pensó que a lo mejor Ayuso estaba acaparando demasiado poder. No solamente con la presidencia de la Comunidad de Madrid, sino también con la presidencia del PP en Madrid. Ojo, lo de la presidencia del PP en Madrid es algo que no le importa a la ciudadanía. Yo creo que es que incluso la ciudadanía lo entiende. No lo entienden. La ciudadanía entiende que la presidencia del Partido, no, de la Comunidad de Madrid, pero del partido no lo terminan de entender. No saben exactamente lo que es. Por lo tanto, es una guerra absurda. Y las peores guerras, esas, la primera, son las que no puedes explicar a una parte del electorado o a tus votantes, porque directamente no lo entienden. No entienden qué interés hay ahí soterrado en impedir que Ayuso presida al PP de Madrid. Esto en primer lugar. ¿Se podía haber evitado eso? Se podía haber evitado. En segundo lugar, ¿se podía haber evitado el lío en el que se ha metido el Partido Popular de Madrid con las elecciones en Castilla y León? Desde luego. ¿Se podía haber evitado si el Partido Popular tuviera el arrojo y la determinación que tienen otros dirigentes en otros partidos políticos para hacer lo que consideran que es oportuno sin tener el complejo de que pueda influirles lo que pueda decir una parte de la izquierda? ¿Se podía haber evitado todo esto? Sí. Hoy el Partido Popular podría estar gobernando sin ningún complejo en Castilla y León, o al menos haber anunciado un pacto con Vox que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero yo creo que es lo que va a entender la mayor parte del electorado de la derecha. Y esto otro, que ha sido la gota que ha colmado el vaso, ¿se podía haber evitado? Si Isabel Díaz Ayuso hubiera podido ser, y lo hubieran dejado, presidenta de la Comunidad de Madrid. De manera que yo siempre pienso que las peores batallas son las que te puedes evitar, porque ahora ya, evidentemente, y estoy muy de acuerdo contigo Jesús, se ha roto la vajilla. Y esto es muy difícil recomponerlo, encontrar todas las piezas y volverlas a colocar donde estaban es enormemente complicado. Así que sí se podía haber evitado, y yo creo que la culpa aquí es un error de gestión clamoroso por parte de la cúpula del Partido Popular. Ojo, no estoy diciendo que Ayuso no haya cometido errores, porque es verdad que ella también se equivoca y comete errores. Sí, pero todo esto es una polémica estéril y gratuita que al final le va a hacer un daño enorme a la alternancia de gobierno que parecía que podía existir dentro de dos años o cuando fuera en España.